Sí, el día viernes hemos celebrado el cumpleaños de la institución, 73 años. En realidad el cumpleaños era el primero, el día de ayer. Entonces nos celebramos el día viernes con mucha actividad en la escuela, juegos con los alumnos, afiches que han hecho, mensajitos que han dejado los alumnos. Y bueno, un día bastante lindo hemos pasado, el día viernes, y también festejando el Día del Trabajador, también con los colegas. Y bueno, un día diferente, ¿no? Hemos pasado el día viernes. ¿Fue un acto central? El acto, digamos, ha sido durante todo el día, jornadas durante todo el día, haciendo los afiches con los estudiantes, actividades que han ido surgiendo durante la mañana. Y el acto ha sido al último, cantándole el cumpleaños feliz a nuestra querida institución. Bueno, estaban entusiasmados los chicos, ¿no? Participando de todo. Así es, sí, estaban muy entusiasmados. Estuvimos la mañana, nos sorprendieron el alumno Saracho, cantando con canciones muy lindas, dedicadas al establecimiento. Y después, bueno, en la tarde, a los chicos de los diferentes niveles, este ciclo, han expuesto las diferentes canciones que nos van a representar, luego a nuestra querida institución. Muchas canciones con letras muy lindas, siempre es de felicitaciones, de agradecimiento. Y bueno, algo lindo, ¿no? Vamos a pasar el día viernes. Bueno, quería consultarles, cambiando de temas, ¿ya tienen un proyecto de presentación de callosas? ¿Están analizando todavía o no? Bueno, estamos en eso ahora, así que ya pronto daremos ya la noticia, si estamos en condiciones de participar en esta fiesta del estudiante, con la presentación de la callosa. ¿Con mucho tiempo de antelación deben confirmar o no? Claro, por eso justamente ya en estos días, a mediados de mayo, ya estaremos dando a conocer si vamos a participar en la fiesta del estudiante. Gracias. 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 Gracias.